Sí, pues ahorita ya, como acabo de presionar, ahorita ya son seis edificios que se han construido, todavía nos falta terminar la biblioteca café, por lo mismo, falta de recursos y todo lo demás, pero sí ya hemos acabado con la primera etapa, la segunda etapa, ya por terminar con la tercera etapa. Nos falta buscar lindes y algunas otras cosas, ¿no? Pero ahorita los otros edificios sí ya están terminados, también nos falta terminar el teatro al aire libre, pero aún así lo hemos estado utilizando y ha habido presentaciones preciosas, los que han estado ahí yo creo que nos han gustado, ¿verdad? La belleza, los escenarios. Y lo que va y hace el Instituto Sonorense de Cultura, ahorita acabo de decir el director Mario, el agradecimiento de las gentes que nos apoyan. A nosotros nos dan las gracias, pero los que de veras forman parte son los técnicos del Instituto Sonorense de Cultura, son los que van y forman parte, es Roberto Méndez, es Daniel Bolina, es Bania López, son estas gentes y muchos más, los choferes, toda la gente que nos manda al Instituto. Estamos mucho, mucho agradecidos con ellos.